Música Les doy la bienvenida a una nueva edición acá en ITV Noticias, póngase cómodo que comenzamos con este bloque informativo. Damos inicio con nuestros titulares. Voy a dar la comunicación a mi cliente para que le devuelvan su fuente de trabajo. Deministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto de lo que vienen a ser los procesos de contratación, mal manejo de... Con las acusaciones que se han realizado compañeros en el interior del país. La tarde vacunando con la vacuna Pfizer se va a vacunar a personas menores... Esto es ITV Noticias y comenzamos de esta manera. La Caja Nacional de Salud viene realizando la vacunación a menores de 12 años. Ocho de la mañana a seis de la tarde vacunando con la vacuna Pfizer se va a vacunar a personas menores de 18 años. Para lo cual tienen que portar carnet de identidad y su consentimiento informado. Mañana tienen que venir con los padres de familia ya que se va a vacunar personas menores de 18 años hasta los 12 años. Ya para eso tienen que venir acompañados de sus padres para firmar un consentimiento informado que es la autorización de los padres. ¿Ese consentimiento informado va a estar en este puesto de vacunación? Sí, lo tenemos en este puesto de vacunación. Entonces sí o sí tienen que venir los padres de familia con los menores de edad. El Bono Juancito Pinto de la Ciudad de Potosí llega alrededor de 186.509 estudiantes en la gestión 2021. Lo cancelado para recibir este bono queridos estudiantes es que cada uno de ustedes esté registrado en el sistema y que principalmente los que van a recoger en este caso los padres de familia y tutores y algunos maestros también estén en este registro. Porque la característica ahora de este pago del Bono Juancito Pinto en esta gestión va a ser a través del banco. Entonces queridos estudiantes, ustedes y sus papás tienen que asistir a estos centros financieros en donde van a poder recoger este bono estudiantil. Para eso está habilitado como cabeza de sector el Banco Unión, también se cancelará en el Banco FIE, Banco Nacional de Bolivia, Banco Mercantil, Banco Visa, Deaconía, Banco Sol, Prode. Los bancos que en realidad puedan a ustedes atenderles de manera inmediata en sus comunidades. Este trabajo también se está haciendo en coordinación con las entidades bancarias. Justicia conmina reponer cargo de funcionario retirado por el alcalde Johnny Lalli. Señor periodista, sí evidentemente el amparo ha salido positivo, yo diría positivo en un 100%, aunque nos dice a medias primordialmente por las costas. Pero yo quiero decirle, bueno, comunicar al pueblo potente que ha salido positivo porque ha dispuesto la devolución de su fuerte de trabajo de mi cliente, que no voy a mencionar desde luego el nombre, no es característica del suscrito a hacer proceso por la vía de la comunicación. Pero en todo caso, yo creo que el cumplimiento ya es obligatorio para la devolución a mi cliente de su fuente de trabajo, como que hay de muchos otros, porque son varios amparos que le están presentando, creo yo por la mala administración que están haciendo y los despidos injustificados que están realizando en el municipio Potosí. Yo creo que hoy día le llamarán a mi cliente para que los incorporen, si no vamos a ver pues las acciones penales, constitucionales penales para que le devuelvan el cargo. Eso va a ser en el transcurso seguramente de los primeros días de la próxima semana. Hasta hoy día voy a esperar la comunicación a mi cliente para que le devuelvan su fuente de trabajo, o de lo contrario, en la vía penal voy a tener que solicitar nomás un mandamiento contra nuestro distinguido Johnny Lally para que él cumpla lo que ha mandado una sala de amparo constitucional. En la jornada de hoy se dio el abastecimiento de la canasta familiar para la población potosina. Existen denuncias de elevación de precios. Están caros, altísimos por los parros. Por ejemplo, ¿qué es tan caro? Cebolla, zanahoria, de todo. Todo está caro. Papas, cebolla, lechugas. ¿A qué mercado ha ido usted? Aquí en la Uyuni. Señora, usted también dice que está caro. Sí, demasiado caro los precios, muy elevado. Hasta la fruta, muy caro, casi el doble es la cantidad de lo que estaba. Muy amable, gracias. Jornada de abastecimiento con denuncias. Los comerciantes dicen que aprovechan el paro para elevar los precios de los productos. Perdón, señora, disculpe que lo amanece. ¿Cómo están los precios de los productos? Están nomás. Están nomás. ¿Veis? Alguna gente no quiere hablar. Señora. Buen día, perdónenme que la moleste del periódico El Potosí. ¿Cómo están los precios? Sigo manteniendo en lo mismo. Alguna gente dice que están muy caros. ¿Por qué le dicen eso? Las zanahorias. ¿Las frutas? También. ¿Van subir? Y algunas vendedoras lo han hecho subir hasta en un peso. El fideos que compramos con nueve, media cuartilla. Ahora está en diez. Y se viene promoviendo la campaña de vasectomía gratuita. Vamos a poder informar a todos los medios de comunicación que estamos con la campaña gratuita de vasectomía sin bisturí. Y bueno, eso es para hombres. Es un método definitivo a los cuales los varones podemos acceder y tomar decisiones sobre nuestra vida reproductiva. Tomar decisiones de cuántos hijos nosotros queremos tener. Entonces, invitamos cordialmente a toda la gente a que pueda personarse a la calle Cobija número 92. Nosotros somos parte de la clínica CIES Potosí. Y en esa oportunidad la campaña va a ser gratuita. ¿De cuándo? ¿A partir de cuándo? Del 15 de noviembre al 19 de noviembre estamos promoviendo la campaña. Entonces, queremos informar a todos los hombres que nos están escuchando hoy en la mañana para que podamos también acceder a este servicio. Por otro lado, también queremos hacer conocer que tenemos un número telefónico al cual se pueden ustedes comunicar que es el 77 47 68 81. Entonces, vengan al servicio de orientación. Cuando ingresan a la clínica en orientación les van a dar mayor referencia de lo que es la vasectomía sin bisturí, que es una campaña gratuita. Y otra cosa importante, teníamos 50 cupos. Ahora solamente tenemos 15 cupos. Está limitado porque es gratuito. Permítanos realizar nuestra primera pausa y al retornar... Siempre a nuestra autoridad, sí, a lo que es los funcionarios que están a cargo del deserido escolar puedan concretar de una vez esto porque ya está detrás antes demasiado. Nosotros hemos estado tranquilos. Tomar decisiones de cuántos hijos nosotros queremos tener. Entonces, invitamos cordialmente a toda la gente a que pueda personarse a la calle Cobija número 92. Nosotros somos parte de la clínica CIES Potosí. Y en esa oportunidad... ...